Esta es la sexta corte ya de esta carrera de posgrado de la Facultad de Agricultura y Veterinaria y que comenzó en el 2019, esta corte. Bueno, después debido a la pandemia se pudieron hacer algunos cursos virtuales y estamos retomando la presencialidad, el primer curso presencial. ¿Qué conceptos se van a estar trabajando en este curso? En este caso, el curso habla sobre gestión de la salud en la granja porcina. La producción porcina es muy compleja en todos los aspectos que hacen a la producción en sí a que sea una... obtengamos un producto de calidad para la seguridad alimentaria y para la seguridad, como hoy en día se trata, de una salud donde se interacciona la salud humana, la salud animal y el ambiente. Entonces, trabajar sobre ese entorno en cuanto a lo que nuestro tema es, que es la producción porcina. Nos decía que es la sexta edición de esta maestría. ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo fue avanzando el dictado de esta propuesta académica? Comenzó en el año 1995 con el doctor Arnaldo Ambrosi, que fueron, junto con un grupo de docentes del Departamento de Patología Animal, comenzaron viendo la necesidad de la capacitación de los profesionales en el tema de la producción porcina, que tuvo un auge, la producción muy importante durante los últimos 20 años. Esto ha hecho que nuestros graduados, nuestros alumnos de posgrado sean muy bien calificados a nivel nacional y trabajen en el sector desde hace muchos años. Por último, profesora, luego de este curso, ¿cómo continúa el dictado de la carrera? Hace fin de mes tenemos la presentación de otro curso presencial, Sistemas Productivos para la Pequeña y la Mediana Empresa, dictado por profesionales del INTA Marcos Juárez, el doctor Brunari y el doctor Raúl Franco. Y por este cuatrimestre, después del cuatrimestre que viene, se seguirán con otros cursos también, ya para terminar la propuesta académica de esta corte.